Y continuamos con el tema vibración. Todas esas innumerables vibraciones que existen en su mundo, además de las vibraciones de los seres espirituales que viven en él, experimentando como personas y experimentando en los reinos de la naturaleza, constituyen la manifestación en la Tierra de la vibración vida, que adopta todos los aspectos y formas necesarias al planeta, a los hombres y a la naturaleza del planeta, siendo todo manifestación de la vibración vida emanada de Dios. Sería lógico que todas las vibraciones de su mundo fueran vibraciones positivas. Sin embargo, hay en su planeta una enorme proporción de vibraciones negativas. Eso se debe a que los hombres, desde que comenzaron a poblar la Tierra, han ido transformando en negativas las vibraciones originalmente positivas, correspondientes a su mente y a su alma. Y de esa forma, con sus pensamientos y sentimientos, proyectaron vibraciones negativas en el planeta. Esos pensamientos y sentimientos negativos fueron causa de hechos negativos que, a su vez, originaron nuevos pensamientos, sentimientos y hechos negativos. Esto ha estado ocurriendo constantemente desde milenios, formando en la Tierra una fuerza negativa tan intensa que ha llegado a superar la fuerza de las vibraciones positivas. Por eso, su mundo es un mundo de dolores y de pruebas. Pero, como ven, no es un mundo de dolores y de pruebas porque así lo haya deseado el Padre Divino, que es amor, sino porque los hombres mismos lo han transformado. La transmutación de las vibraciones positivas a vibraciones negativas pueden realizarla los seres en virtud de su libre albedrío que da a los seres que ya tienen conciencia libertad de acción. Las vibraciones originales son siempre positivas, pero el hombre, al utilizarlas conscientemente en forma egoísta, ambiciosa o en perjuicio de alguien o de algo, las transmuta en vibraciones negativas porque las utiliza infringiendo la ley del amor, con lo cual adquiere ante la ley divina una deuda que deberá saldar mediante el dolor purificador. Ustedes, los humanos, emiten vibraciones al pensar, al sentir, al hablar, si sus pensamientos, sentimientos e intenciones al hablar son positivos, esas vibraciones que emiten y llegan a los demás serán vibraciones positivas, pero si sus pensamientos, sentimientos o intenciones al hablar son negativos, los demás recibirán de ustedes vibraciones negativas. En consecuencia, deben tener sumo cuidado con sus pensamientos, sentimientos y reacciones, especialmente en aquellos casos en que se encuentren ante hechos que los mortifiquen, los hieran o les desagraden, a fin de no caer en el peligro de reaccionar, pensar o hablar negativamente hacia nadie porque, además del perjuicio que con ello ocasionarían a los demás, al mismo tiempo se perjudicarían intensamente ustedes mismos. Si en esos casos responden, en cambio, con las vibraciones positivas de pensamientos, sentimientos o palabras de amor, no sólo contrarrestarán la fuerza de las vibraciones negativas que trataron de mortificarles, herirles o desagradarles, sino que habrán fortalecido en el bien su propia alma, lo cual les proporcionará una intensa felicidad. Si los hombres hubieran obrado siempre en esa forma, la humanidad no se vería ahora amenazada por guerras y catástrofes, pues las guerras, catástrofes y todos los males que azotan a la humanidad son resultado de las vibraciones negativas que los hombres han generado en la tierra. La falta del verdadero conocimiento ha llevado a los hombres siglo tras siglo, milenio tras milenio, a obrar negativamente, generando así en su mundo una poderosa fuerza negativa cuyas consecuencias el hombre mismo debe sufrir. Todo lo que existe es vibración. Todos los elementos de que están compuestos los minerales y las sustancias de que están formados los vegetales y animales son vibraciones, así como son también vibraciones todos los elementos que constituyen y conforman al ser humano. Como los minerales, vegetales y animales no tienen aún conciencia, sus múltiples y diversas vibraciones son positivas, pues no teniendo aún el uso de la voluntad y el libre albedrío ni el discernimiento, no existe para los reinos de la naturaleza la posibilidad de transmutar a negativas sus vibraciones. Cada reino de la naturaleza posee su vibración propia. Así, la vibración del reino mineral está formada por las vibraciones de todos y cada uno de los minerales que existen en su mundo. La vibración propia del reino vegetal está formada por las vibraciones de todos y cada uno de los vegetales del mundo. Los reinos de la naturaleza son, en su aspecto físico, elementos de experiencias para las chispas divinas, que las realizan bajo la guía y constante protección de la jerarquía espiritual. Por tanto, cada mineral, cada vegetal y cada animal tienen sus propias vibraciones físicas y espirituales, es decir, sus propias vibraciones densas y sutiles, pero siempre positivas, que armonizan perfectamente entre sí. Ese conjunto individual de vibraciones, unido a las vibraciones similares de los demás integrantes de su reino, conforman la vibración propia del reino. La vibración de cada uno de los tres reinos de la naturaleza es, también, perfectamente armónica entre sí, formando en conjunto la vibración de la naturaleza del mundo, que es vibración armónica y positiva. También el ser humano tiene sus propias vibraciones espirituales, o sutiles y físicas, o densas, pero el hombre, ejerciendo su voluntad en virtud de su libre albedrío, ha transmutado a negativo muchísimas vibraciones de su mente, alma y cuerpo. En consecuencia, la vibración de la humanidad, que está formada por la vibración de todos y cada uno de los hombres, tiene en sí una desoladora proporción de vibraciones negativas, lo que da por resultado que la vibración propia de la humanidad sea desarmónica y negativa. La vibración del hombre es desarmónica debido a que las vibraciones de su espíritu siempre son puras, positivas, pero como el hombre ha transmutado a negativo muchísimas de las vibraciones que corresponden a su vida humana, se ha producido en él una gran desarmonía entre las vibraciones puras, positivas de su espíritu y las vibraciones negativas de sus pensamientos, sentimientos y cuerpo físico. Como consecuencia, la vibración propia de la humanidad, que está formada por la vibración de todos los hombres y que es desarmónica y negativa, desarmoniza con la vibración propia de la naturaleza, que es armónica y positiva. Mis queridos, acá haremos una segunda pausa. Vuelvo de inmediato. Muchísimas gracias.